¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Por qué saliste con mi hija? Era. Y esa fue la primera que calenté a la final y saliste la última. ¿Qué pasó? Está digno. ¿Qué tal le ha resultado? Si yo soy tu amigo que... ¡Ven, ven, ven! ¡Yo! ¡No se ha gustado, ¿verdad? ¡No se ha gustado! ¡Cutba, se unen, abasuma! ¡No se ha gustado! La tarde es la tarde con la próxima. ¡Buenos días! ¡Por fin! ¡Las subietas están! ¡Pues apete! ¡Hchie Tarifas! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡MOM! ¡That's what I thought! ¡What the hell? ¡Stop saying that! ¡Wait a minute! ¡Who the hell are you? ¡We are live from Sky Fox 1! ¡Crackhead on the loose! ¡Last seen smoking crystal meth on a Pepsi can! ¡Suscrack!